Llegué a una banlist muy rápido para matar a un deck. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy tenemos dos noticias. La primera es lo de la banlist y en segundo lugar ya está el aviso oficial del Rey Supremo junto con dos de las cartas que va a traer. Ahora nos hace falta también la caja que lo más probable es que también traiga algunas cartas para el Rey Supremo, pero bueno, habrá que esperar para eso. Entonces, empecemos con próxima actualización de cartas prohibidas y limitadas. Esta será aplicada a partir del día 6 de agosto, quiere decir, ni siquiera van a ser las dos semanas que normalmente ponen, va a ser nada más una semana y media, bien rápido. Y los decks a los que van a tocar, bueno, las cartas que van a tocar más bien son dos cartas, nada más hay dos cartitas por aquí, dos cartas que usa un deck, el deck de los Onomatopeyas. La primera carta limitada a dos, Cabeza Gagagaga, según Konami la van a limitar para reducir el número de veces que este monstruo pueda aumentar la cantidad de monstruos que hay en el campo, lo que permite a los jugadores invocar un monstruo Xyz. Y sí, es cierto, esta carta se usa muy bien para poder recuperar. No es buena como turno 1, pero si el duelo se extiende es súper buena, ya que recuperas los monstruos y lo haces tú Xyz. Generalmente recuperabas a la hermana junto con un monstruo nivel 4, activabas efecto de la hermana, los convertías a nivel 6 y listo, Xyz rango 6. Y eso te daba jugada para luego pasarte a ya sea un Xyz rango 6 que no hayas usado o el ex escarabajo para luego convertirlo en precisamente la siguiente carta que está limitada a dos, el bicho digital escarabuz, la cual era lo que los nomads querían hacer en turno 1 en caso de empezar para poder contrarrestar al oponente. Nada más tenían una sola copia de esto, pero era más que suficiente para poder tener varias jugadas para el oponente. Así que ya estar tocando estas dos cartas y además que tengan a la hermana limitada a dos, prácticamente están diciendo no puedo usar a este. Y además muy probablemente ya nada más se queden con una copia de la cabeza junto con una copia de la hermana. Ya tampoco van a poder usar reaccionero, ninguna carta limitada a dos prácticamente, ya que creo que cabeza sí es una buena carta para tener una copia. Así que, ¿esto va a afectar mucho al deck? Pues en primer lugar van a tener que regresar en lugar del escarabajo van a tener que usar el bouncer otra vez para poder tener carta que invocar en turno 1. Por ahí no hay tanto problema, pero aquí es donde metemos el problema. El meta actual ya es más cartas de magia y trampa que te detienen tus jugadas, por lo tanto tener una jugada después es mejor en estos momentos. Entonces el hecho de que ya no me estén limitando a una copia de la cabeza, porque no creo que quiten la hermana, esto es lo que realmente les va a afectar. Estas palabras tendrán que volver a intentar hacer OTKs para poder ganar el duelo antes de que tengan que recurrir a más cabezas para poder recuperar campo. Pero bueno, aquí los jugadores nomads me pueden decir en los comentarios cómo creen que vaya a quedar el deck, si realmente creen que el deck vaya a morir o no. Y bueno, así es como creo que va a quedar el deck. Como dije, ya sin el escarabajo, ya nada más una copia del gaga, una copia de la hermana. Y siento que la gente va a tratar de meter más cartas destructivas, ya sea de magia y trampa pura o más copias del relámpago gaga para poder destruir cualquier cosa. Ojo, aquí no tengo un homatojuego, por eso es que no está la habilidad, pero obviamente eso no matojuego. Entonces sí, creo que esto va a ser lo estándar, como dije, Bouncer va a ser el necesario, el que van a tener que recurrir para tener jugado en turno 1. Y ya aquí tenemos un espacio extra, digo, si no se ven tantas Harpies, pues obviamente este se puede ir y puede entrar otro monstruo. Ahí dependerá. También otro detalle que se me va a mencionar acerca de esto, del bicho, es que se usa para el deck de los Thunder Dragon. Y ya los Thunder Dragon también tienen varias cartas limitadas a 2, eso quiere decir que si los Thunder Dragon quisieran seguir corriendo esta carta, tendrían que bajarle una copia de sus cartas limitadas a 2, que siento que sí es posible. Pero creo que la mejor jugada sería cambiar a esta por el Bouncer otra vez. Meter de nuevo al Bouncer, meter alguna otra opción de rango 6, si quieren, ya que ya van a quitar dos cartas del extra deck. Y así dejan su deck principal, como si nada. Y para el deck de los Thunder, igual lo mismo, ya que no tienen el Scarabuzz, van a tener que regresar al Bouncer. No hay tanto problema por ahí, pero ellos por lo menos sí tienen la opción de poder meter la copia de este y sacar una copia de sus cartas limitadas a 2. Ya sea que estén usando la versión con el cofre de oro sellado o la versión con los Luminosos, la cual tienen esta carta de carga de caballería limitada a 2. Y siento que por el Raiden creo que sería lo mejor, obviamente, cara de caballería es muy buena para sacar también a Raiden, acelerar al deck, que no te estorben. Pero bueno, como dije, ahí pueden decidir los Thunder Dragon. Creo que por lo menos ellos sí tienen esa ventaja de poder elegir qué hacer. Pero igual, jugadores Thunder Dragon en los comentarios me pueden decir cómo creen que va a quedar el deck después de esta banda. Y bueno, como dije, esas son todas las cartas que tenemos por el momento. Les recuerdo, esto es para el día 6 de Agosto. Y luego nos vamos a la noticia oficial del Rey Supremo. Muchos ya estaban desesperados por saber a qué hora iba a salir el Rey Supremo. Pues bueno, como había mencionado en el post pasado, este sale el día 29, que es el día que termina Doug Devlin, justo después de Doug. Empieza el Rey Supremo. Y bueno, también tenemos las cartas que va a traer el evento, confirmado por medio del Twitter oficial de Duel Links. Ojo, aquí no vienen confirmadas en la noticia, así que tómenlo con un granito de sal, ya que es posible que las cambie. La primera carta, la UR, una carta que ya habíamos visto antes, que cambió de rareza. Que sabíamos que iba a ser ya sea para el evento o por su vida de nivel del personaje. Infernal Prodigy. Si no controlas los monstruos, puedes convocarla de modo especial desde la mano. Y si esta carta es sacrificada, para una invocación por sacrificio de un monstruo héroe, vas a poder robar una carta al final del turno. La verdad es que no es la gran cosa, pero bueno, igual podría servir para hacer unos cuantos Exist Rango 2, ya que es una invocación de gratis. Y la carta SR es la que sí es de esta nueva. Annihleitor Archivear. Es un monstruo de dos sacrificios, desgraciadamente. Pero dice, puedes seleccionar una carta de control de tu oponente y una carta que tú controles, destruye ambas. Si destruyes un monstruo boca arriba, que sea tipo demonio con este efecto, ganas ataque igual a la mitad del ataque de ese monstruo, con el ataque original. Hasta el final del turno. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Ok, digo, lo bueno es que puedes destruir cualquier cosa, eso es lo chido. Pero lo malo es que dos sacrificios, entonces, es muy costoso para nada más destruir una sola carta. Y que además tengas el coste de que también tienes que destruir una de tus propias cartas. Entonces, meh, no le veo tan guau. Igual, se puede convocar de manera especial, podríamos verlo un poco más de utilidad. Ya que incluso se puede sacrificar a sí misma para poder destruir otra carta. En cualquier caso. Y listo, esas son todas las listas que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Qué creen que nos va a traer el Rey Supremo en su subida de nivel. Y también qué creen que va a traer la caja. Y también si creen que es justo lo de la banlist en estos momentos. Por parte de eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no hay un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!